En esta pieza, Fernando Soria, a lo largo de toda la pieza, puso algunas indicaciones que no son los típicos del matiz de forte, piano, crescendos, decrescendos, sino que además, como dice muy bien el título, es un diálogo descriptivo. Entonces, esta es toda una escena desde que se conoce a una pareja hasta que rompe. Y entonces dice, en el comienzo, en la invitación, seducción, más adelante otro tema, que dice tiernas palabras, luego dice caricias, sospechas, tristeza, desconfianza, recriminaciones, amenazas, furor, ruptura y riña, separación y odio. Es la última parte. Entonces, nos da un poco la idea de que también hay humor en este suite romántica. No todo es nada más dolor y tristeza y nostalgia, sino era un compositor muy humorístico también. Y ya verán algún día su pluma como crítico musical, era bastante aguda. Dice un periodista, un investigador de la UNICACH, que posiblemente él fue la primera persona que utilizó o que dio a difundir el verbo cotorrear en un artículo de 1889, me parece, que apareció en un periodiquito de aquí de Comitán. Y ya verán las charlas cotorrunas y dedica todo un artículo a hablar del cotorreo. Y fíjense, lo seguimos usando en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!